Seguimos recolectando comentarios acerca del canal, que es lo que les gustaría ver, que es lo que más les gusta ver Todo por favor pónganlo aquí en los comentarios para que en un video yo los lea y los conteste Para mejorar el canal y muchas cosas más Ya es tarde, así que el noticiero estará posiblemente mañana en la mañana Pero bueno, empecemos por las noticias Después de que acabara el evento de tokens hubo una actualización de casi todo el día O más bien dicho de toda la noche Donde se actualizó a la versión 5.2 del juego Rellendo muchas cosas nuevas, en especial dos que veo que son las más importantes Primero que ya podemos recibir notificaciones cuando tenemos el LP máximo Cuando ya tenemos todo lleno, nos aparecerá una nota en un círculo rosa, en la pestaña de notificaciones Y la segunda es que ya hay tiempo después de pausa Ahora, cada vez que pauses una canción, vas a poder continuar Ya no iniciará la canción automáticamente cuando quitas el botón de pausa Tendrás tiempo para poder acomodarte, tendrás 3 segundos para saber dónde dejaste las notas Y seguir con la canción y no perder los full combos Hemos estado recibiendo premios también por la actualización Ya hemos recibido 3 gemas El día de hoy estaremos recibiendo un fondo De ahí recibiremos 4 gemas más para terminar con un fondo nuevo Nos van a dar 2 fondos como en esta actualización Y también con esto vienen nuevos logros Que se estarán desbloqueando del 6 al 14 de diciembre cada 2 días Donde estaremos recolectando cartas de apoyo, love gems, fondos, etc. Para terminar con un Scout Ticket Igual que la vez pasada Tienen hasta el 21 de diciembre para cumplir todos estos logros Los 15 logros para obtener el Scout Ticket Hablando de Scouting vayamos a los Scout ilimitados Que estarán de Muse y Acquards por la actualización 5.2 Primero el de Muse estará disponible del 9 al 11 de diciembre Y el de Acquards del 12 al 14 de diciembre Ahora mismo ya está disponible el honor de Scouting de Acquards Llamado Acquard Wonderlands Que estará disponible hasta el 11 de diciembre Las cartas de esta colección son SR de Chica vestida de coneja SR de Hanamaro Igual vestida como de coneja SR de Mari vestida como de gato SSR de Día Igual como vestida de coneja Y terminando con la UR de Joe Disfrazada de coneja Ya hay un miembro del staff que la consiguió Así que ustedes tienen la posibilidad de hacer Scouting Y tener esta carta Si se puede Y se viene un nuevo evento El Companion Match Time No dijeron mucho de que va este evento Investigue y no se de que va este evento Pero lo que si se es que las cartas protagonistas Serán las SR de Hanayo Y la SR de Kotori Este evento empezara el 11 de diciembre Y acabará hasta el día 21 Y para acabar Angelic Angel estará disponible Del 13 al 20 de diciembre En el lado B de las canciones de Muse Para recordar Esa emblemática canción De la película Donde se despidieron las musas Bueno eso es todo por esta semana Espero verlo a lo siguiente No se olviden de visitarnos en nuestra página de Facebook LoveLive y HTT Latino Y suscribirte al canal Aparte de visitarme en mi canal personal Geam1212SBG En fin Eso es todo por esta ocasión Nos vemos la siguiente semana Soy Jesús Okotaro Y me despido Adiós Adiós